Mamá Gallina me ordenó que esta vez hablara de un disco realmente bueno y afortunadamente a principios de años Radiohead presentó su octavo trabajo de estudio The King of Limbs y ya saben después de dos discos perfectos el Locate Computer y el In Rainbows es difícil que el quinteto inglés logre sorprendernos nuevamente porque ya lo ha hecho todo sin embargo este álbum retoma lo mejor de los dos Radiohead lo electrónico en la primera parte del disco y lo rockero en la segunda con In Bloom entramos a un espacio lleno de capas sonoras con una batería mecánica perfecta que nos recuerda nuestra robotización con un bajo que cada vez se vuelve más yacero con unas guitarras eléctricas que viajan de un oído a otro y ese inconfundible voz que habla de soledad de rabia de esas cosas que padecemos hoy el King of Limbs gusta tanto que justo cuando uno cree que no debe terminarse nunca termina con separator dicen que el disco es efímero porque Radiohead nos tiene preparada una segunda parte y si es así no duden que aquí hablaremos de él por lo pronto vayan y descarguen el King of Limbs y visítenos en nuestro perfil de Facebook como mamagallina en Twitter nos encuentran como arroba guión bajo mamagallina yo fui guacal de pollo adiós y 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